Un grupo de estudiantes, algunos de ellos encapuchados, se manifestó afuera del Colegio de Bachilleres Nº 6, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, en demanda de la destitución de la directora del plantel, Grisel Hernández Azocar. Los inconformes afuera del plantel en la unidad habitacional Vicente Guerrero acusan a la directora de presuntamente incurrir en abusos y proteger a profesores que hostigan a sus compañeras. Desde ayer por la tarde, los alumnos iniciaron su manifestación y destruyeron la cafetería en protesta por los precios que consideran caros. Este martes, rompieron vidrios de la dirección y de algunos salones exigen diálogo con la directora.